Saludos y bendiciones mi gente preciosa. Espero que hayan tenido un excelente día. Les agradezco mucho por sus comentarios y sugerencias. Hoy vamos a preparar una sopita que me han venido pidiendo mucho. Estamos hablando de la sopa de mondongo. Para empezar vamos a lavar muy bien el mondongo. No nos tiene que quedar residuo alguno de suciedad y ningún olor extraño. Por eso lo vamos a lavar muy pero muy bien. Le vamos a poner una taza de harina de trigo. Exprimimos e incorporamos también el zumo de cuatro naranjas. La naranja le va a dar un olor fresco y cítrico. Uno de los grandes aliados para lavar el mondongo es la cáscara del plátano verde. Que le incorporamos junto con las cáscaras de naranja. Colocados todos los ingredientes vamos a restregar muy pero muy bien. En el éxito de lavado está el éxito de la preparación. Una vez restregado muy bien vamos a dejar reposar mínimo una hora. Si pueden utilizar mandarina en vez de naranja mucho mejor. Una vez que haya reposado le enjuagamos muy bien y seguidamente le ponemos una cucharada de bicarbonato junto con una media taza de vinagre blanco. Con esta mezcla eliminaremos los malos olores y terminaremos de quitar cualquier impureza. Vamos a masajear muy pero muy bien. Si no tienen vinagre pueden ponerle zumo de limón. Una vez terminado de masajear vamos a dejar reposar nuevamente 20 minutos. Transcurrido ese tiempo lavamos muy bien y va directo a la olla de presión. Recuerden que la pancita de res es muy pero muy dura. Mejoraremos el sabor con un atadito que contiene ramitas de cilantro y cebolla larga. También le ponemos 4 dientes de ajo, comino y un poco de sal. Le ponemos agua para que empiece la cocción. Tapamos y vamos a dejar cocinar 40 minutos. Por otro lado en una olla vamos a poner a calentar 2 cucharaditas de achiote en aceite. Ahí vamos a poner a sofreír unos segundos 3 dientes de ajo picados muy finamente. Una vez que los ajos empiecen a soltar su delicioso aroma prepararemos un refrito con cebolla colorada y pimiento verde muy finamente picado. Ahora si como siempre decimos a sofreír se ha dicho. Sofreímos aproximadamente unos 3 minutos. Luego condimentamos con un poco de comino y una cucharada generosa de orégano seco. Continuamos sofreiendo unos minutos más hasta que todo se integre y el refrito huela muy bien. Una vez listo vamos a incorporar plátano verde, unas piezas de yuca. La yuca nos dará la consistencia que estamos buscando. Y por último agregamos también unas rodajitas de choclo. Integramos muy bien los vegetales con el refrito. Revisamos la olla de presión y como podemos ver el mondongo está listo. Retiramos la ramita de cilantro y cebollín, mismas que ya nos entregaron todo su sabor. Cortamos el mondongo en cubitos del tamaño que deseen. Agregamos a la olla junto con los demás ingredientes. También le ponemos un poco de caldo en el que se cocinó el mondongo. Le damos una buena mezcladita. Tapamos y vamos a dejar cocinar todo unos 25 minutos. Una vez transcurrido este tiempo revisamos y como podemos ver esta deliciosa sopa está lista. Se ve muy buena y tiene un aroma increíble. Para terminar le vamos a ajustar la sal de ser necesario. Le damos una última muy buena mezcladita. Y lista, esta deliciosa sopa de mondongo está lista. La vamos a servir acompañada de una cebolla encurtida. No olviden un toquecito de limón y a degustar si ha dicho. Como pudieron ver este ha sido el video de hoy. Es muy fácil de preparar. Espero que se animen y lo hagan. No se arrepentirán. Bendiciones.